Música En el exagot ya tenemos toda una serie de soluciones para la ingeniería CAE muy orientada a las industrias O para que en el próximo desarrollo se tenga en cuenta que está pasando en la producción La parte de producción igual, entonces hay una, o sea esto que lleva a la industria 4.0 Estamos responsables del departamento de procesos, de procesos avanzadas y avanzados y de 4.0 en general También lo digital, muy importante, la simulación, no solo que es printout si lo ha pensado muy bien Música 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 Música